El día de ayer, lunes 21 de febrero, la unidad de alumbrado público se hace presente en el viaducto del Trompillo para realizar la inspección técnica debido a los reclamos de los vecinos mismos que se encontraban sin iluminación. El equipo técnico pudo verificar el hurto de los cables de alimentación principal del circuito de este viaducto quedándose sin energía eléctrica las luminarias asociadas a este circuito. En anteriores circunstancias han hecho el hurto de los cables incluso estando subterráneos, los cuales han sido cortados y retirados de este lugar. Hasta el momento se desconoce la entidad de quienes realizaron el hurto de estos materiales. Se estima que este hecho sucedió aproximadamente entre las 5 y 6 de la tarde del día de ayer. La reposición es inmediata porque no puede estar el viaducto sin iluminación y pedimos la colaboración de los vecinos, por favor, si ven personas sospechosas, vehículos sospechosos que quieran generar daños a los bienes públicos, notificar al alumbrado público y a la policía para que de una vez estos daños cesen. Gracias. 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 Gracias.